Oh, 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 oh No, dime que llego Ok chicos, partida con Jill, vamos a ver que tal El pozo de asfixia Ya saben como es esto de aquí, no? Máquina que veo, máquina que rusheo, cierto? Ok, una calabacita Ah, bueno Hasta la velocidad y todo, por cierto Interesante, no sabía de eso Creo que por ahí habéis alquiler o qué? Todo ha sido mi imaginación Por ahí se alquiler, eh? Cuidado Es un mayas Un mayitas con batitas, sabes? Ah, te vas, bro Un mayitas con batitas Eso qué? Deberías meterme aquí el screamer, cierto? Me caí No pena, te voy a dejar que me mires Pasa de ahí, WTF Pasa, pasa de mi completamente, eh? Ah, bueno Esto ha estado aquí al costado, sabes? Recuerda que aquí se va, aquí se va Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre Johnny, corre Creo que mejor me voy a esa máquina de la esquina y ya está, eh? Porque me parece que es súper segura Ya que siempre vas a saber por dónde viene el mayitas Ok, nivel 2 Ok, nivel 2, eh? Cuidado que se trae el nivel, el level 2 Level 3 y... Y ha tirado el palex como loco, eh? Y creo que no es infinito, no? Porque si fuese infinito, entonces le demoraría bastante, no? El subir al... El medidor Igual están rushando, ah? Espero que no quiera sluggear este, el mayas este al final Que la otra vez me pasó, creo que subí Uff Es un gameplay de ese tiempo y... Pero el mayas que quería sluggear a todo el equipo Es bueno Y aquí se trae el novet activado, eh? El... El super novet Creo que hay que hacer las máquinas del medio, eh? Porque se han hecho las máquinas de allá arriba y van a quedar máquinas aquí Se comió la madre, eh? Rompe palet Nice Hacemos distancia porque no hay ningún palet por aquí cerca Dios, como odio esto de aquí del Leva Deleg Zona sin palet, eh? Por cierto Uff Vaya mierda, eh? Bro, como odio esto de aquí del Leva Deleg, eh? Es que no hay ningún puto palet A dos kilómetros de distancia, sabes? O sea Puede haber abusado de la zona tipo L, no? Pero que tampoco era tan seguro, sabes? O sea Que esa vaina ahí nunca se la va a acabar, creo, eh? Je La sonida creo, eh? Je Lo ha zoneado creo, ah? Tiene el infinito, maldita sea, tiene infinito, cagamos, vas a caer porque no se le acabas ahora, eh Ven, pero ¿te bailamos o qué? No, no quiere bailar, eh No se le acaba, no se le acaba, es infinita esa huevada, tiene el infinito del 3 Voy a correr aquí, eh Hay que buscar por aquí otro motorcín, eh Por aquí otro motor, eh Este motor de aquí lo voy a avanzar, eh Me parece que es el ideal Pero que ahorita solamente quedan 3 motores Y mira, esto donde puede ser el TMS Ah, y se le quitaron, eh Voy a tirar las pales de una sola vez, eh, porque va a estar jodido luego Tienes que venir a caer por aquí, Claude Are you serious? Uff, por ahí tiene gancha No se le acabo, es infinito, eh Prefiero ir herido y con chungo que sin nada más porque igual voy a caer de un golpe, ¿sabes? ¿En serio? Ya se muere ya, por cierto ¿Qué es esto por aquí? Dios Puedes irte de aquí, espero que no estés aquí, eh Ya espero encarecidamente que no estés por aquí Oh ¿Estás en todo el cariño? Uh Voy a estar aquí creo, eh Me gusta el chingo ya esto No me queda de otra Es comida magia, por cierto Voy a caer aquí Wow Rompe, rompe, rompe Quiero romper, eh Uh Cogimos speed Este viene por aquí Hago todo lo que puedo, o sea Más te puedo hacer Nada 122 de ping, o sea Imposible Lo único que pueden hacer es irse, eh Ya que tú me iría, eh ¿Qué hace la brujita esta? ¿Qué hace la puñetera brujita esta que se queda agachado, eh? Váyanse de aquí 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 No, no tengo presado. Se va por allá, por la derecha, cuidado. ¡Vamos de brujita! Mira. Voy a ver si le puedo pasar por detrás al bicho este. Pues no me deja. No me deja, ¿eh? Complicado. No me va a dejar, ¿eh? Por aquí ya no hay palet, ¿ya? Por aquí ya no hay palet, ¿cierto? Cagué. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, se va a querer que me muera con el... Wow, es en serio, pensé que llegaba, ¿eh? Ya sabes, ahora sí estoy muerto. No me puedo levantar, me voy a dejar desangrándome, ¿eh? Lo traí en la puerta, ya, y lo traí ya se fue, ¿eh? Ya está, ya se fue, ¿eh? Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. No, dime, dime que llego. No, 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 me voy a dejar... No, qué salve. ¿Es en serio que por ahí estaba la dungeon? Loco, what the fuck. No me di cuenta. Y todavía me hace el emoto este del CC, ¿sabes? La cámara para arriba y para abajo. No me di cuenta que por ahí estaba la dungeon. Pero bueno, y chicos, buena partida. La cámara para arriba y para abajo.